Actualizado a 16 de julio de 2018 8-32 Luka Modric no pudo culminar el Mundial de Rusia con el triunfo en la final, pero el centrocampista croata consiguió el balón de oro del torneo, todo un reconocimiento y por el gran campeonato que ha realizado dirigiendo al combinado balcánico. Modric se impuso en las votaciones a Belga y Nassar y al francés Antoine Griezmann, que terminaron segundo y tercero, respectivamente, en la lucha por el galardón. De esta forma, Luka Modric coge el testigo en el palmarés del balón de oro del Mundial a Leo Messi, que había recibido el premio en Brasil 2014. Temas relacionados